¿Te imaginas que una inteligencia artificial de Google pudiera crear un bot de trading automático sin que tú tengas que programar nada? Bueno, eso es justo lo que acaba de pasar. En este vídeo voy a probar Gemini 2.5, la nueva IA de Google, para construir un bot de trading desde cero. Y los resultados te van a sorprender. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Hace unos meses probé Gemini 2.0 para crear un bot de trading. Te dejo por aquí el vídeo en el que lo hice, por si te interese. Creé un bot de trading y no fue precisamente una buena experiencia. La IA era torpe, no entendía bien el contexto, cometía errores básicos... Pero ahora Google ha lanzado Gemini 2.5 con mejoras brutales en comprensión de código, razonamiento y ejecución paso a paso. Así que como buen trader curioso decidí poner la prueba otra vez. Pero esta vez sin bajas expectativas. Lo primero que hice fue abrir Gemini 2.5 y lanzarle el mismo prompt que ya lanzamos la otra vez. Mira, vamos al ordenador y ves la prueba que he hecho. Muy bien, estoy ya en Gemini. Si os fijáis, actualmente han salido ya lo que es Gemini 2.5. Que pone aquí que son nuevas. Entonces ya tenemos este modelo. Lo que vamos a hacer es darle el mismo prompt que hemos hecho cuando hacemos pruebas. Que lo tengo aquí, pues cuando probamos Deep Seek también lo pusimos en Gemini 2.0. Y es este prompt de aquí. Lo que hago es una captura de pantalla. Ya está capturado. Y entonces le lanzo este prompt. Pulso en pegar y tenemos el prompt aquí. Por lo tanto, en lugar de escribir, ya así es una prueba exacta. Que lo mismo que pusimos cuando comparamos distintas. ¿Cuál es el prompt? Quiero un bot de trading para la plataforma MetaTrader 4. En lenguaje de programación MQL4. Que utilice un indicador para decidir la tendencia. Otro para tomar la entrada al mercado. Y un último de volatilidad que nos indique la distancia de stop loss y TP. Y le damos libertad a Gemini para que lo haga como quiera. Vamos a poner el traductor. Y lógicamente que traduzca al español. Traducir. El usuario busca un bot de trading para la plataforma MetaTrader 4. Este bot debe usar un indicador para terminar la tendencia. Crea el asesor experto. Y vamos a ver si ya se pone a trabajar en lo que es el código de programación. Voy a poner en un sitio que moleste. Lo mínimo creo que aquí. Y de momento nos dice... Vamos otra vez a traducir. Y le digo redacta el código de programación. Así que hemos tenido que ir insistiendo. Ahí, ahora ya sí. Entonces le llama MyTradingBot. Y aquí vemos todo lo que usa. Una media móvil. El ATR para el multiplicador de stop y TP. Bueno, lo mismo que otras días. Una media móvil simple. Y el estocástico. Mira. Normalmente nos usaban el RSI. En este caso es media móvil para la tendencia. Estocástico para tomar entrada. Y ATR para distancia de stop y TP dinámicos. Ya tenemos todo este código. Vale. Ahora ya nos vamos a MetaTrader. MetaTrader. Y abro MetaTrader. Lógicamente que hay algún gráfico. A ver si no, no tiene mucha gracia. Y ahí tenemos un gráfico. Y nos vamos a herramientas MetaEditor Lenguaje. No es necesario que tengáis un gráfico abierto. Lo único que a mí no me gusta tener el MetaTrader así al desnudo. Es un asesor experto. El título importante. Pues tener el título que nos da él. Que es este que pone aquí. Lo pegamos. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Ahora lo que hacemos es borrar el código que nos lanza el MetaEditor. Volvemos a Gemini. Copiamos este código. Y lo pegamos aquí. Compilamos. Y nos da dos errores. Copio esto y le digo a Gemini. Reescribe todo el código. Corrigiendo estos dos errores de compilación. Y le pego. Ahora está analizando los errores. Y aquí ya nos está dando otra versión del código corregido. Cuando termine de escribir. Pues lo podremos copiar. Ya está. Ya terminó. Podemos leer para entender la lógica de lo que ha hecho. O simplemente. Pues copiar y pegar. En este caso. Como no quiero que sea un vídeo que se alargue en exceso. Quiero que sea fluido. Pues ya compilamos. Y ahora nos da un warning. Vamos a copiar. Y lo mismo. Reescribe el código. Corrigiendo. Este error. Al compilar. Y le pego. Lo que había en MetaTrader. Seguimos. Aquí está. Reescribiendo el código de nuevo. Y vamos a ver. Si ya termina. Bueno. De momento. Si ahora sigue dando errores. Empezará a tener. Y algún punto negativo. Y diremos que Gemini. Sigue siendo regular. Pero por lo que sale por los sitios. Mira. Ya está. Corregido. Muy bien. Pues ya tenemos el MyTradingBot. Cerramos el MetaEditor. Y ahora. Lógicamente. Tenemos que ver cómo va. En el navegador. En la pestaña. Cierro los indicadores. En la pestaña. Asesores expertos. Actualizáis. Para que os ponga el nuevo. Y en la letra M. MyTradingBot. Si quisiéramos. Arrastrar en el gráfico. Aquí tenemos para editar. Todos estos parámetros. Está muy bien. Hay muchísimas cosas editables. Me he hecho en falta el MagicNumber. Que eso si queréis. El bot en varios. O sea. En MetaTrader. Varias veces. En distintos activos y tal. Es muy importante. Para que no haya líos. Y se puedan hacer múltiples operaciones a la vez. Con distintos bots simultáneamente. Le decimos aceptar. Y si tenéis activado. El Autotrading. El bot ya está aquí. MyTradingBot. Lógicamente ahora tardaría muchísimo. Si queremos verlo en demo. Lo mejor es irnos al probador de estrategias. Para ello abrimos el probador de estrategias. Nos vamos. A la letra M. Dentro de asesores expertos. Lógicamente. MyTradingBot. Es este de aquí. Y bueno. Lo probamos en el último activo que tenía. Y en el periodo de tiempo que tenía. Iniciamos la prueba. Y vamos a ver. Gráfico. Bueno. El gráfico no es bueno. Pero es normal. No hemos optimizado. Ya sería el colmo que empezara ganando. Hemos hecho tres años de backtesting. Con este resultado. Aquí tenemos todas las operaciones. El gráfico y el informe. Lo que hacemos ahora. Una optimización. Pulsamos en optimizar. Y vamos a ver si realmente tiene potencial o no el bot. Periodos de moving average. Esto lo quiero optimizar. De 5. Y vamos a ver si la media es simple, exponencial, etcétera. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? El cierre igual open en el precio. Todo eso no lo voy a optimizar. Porcentaje de periodos. El estocástico. El estocástico. El estocástico. Esto es la optimización del estocástico. La desviación sí que la vamos a optimizar. De 0. Haremos 1. Saltos de 1 en 1 hasta llegar a 6. Y los periodos de estocástico pondré los de por defecto. Entonces, también me gusta el multiplicador. No vamos a optimizar más que 3 grados de libertad. La media móvil. El multiplicador. O sea, la desviación del estocástico. Y lo que es la distancia de stop ITP. Para no caer en una sobreoptimización. Aquí, ¿qué hacemos? Pues que empiece en 1. Aquí también en 1. Saltos de 1 en 1. Saltos de 1 en 1. Hasta llegar a 20 de distancia. Con eso, ya tendríamos una optimización. Vamos a hacer en este mercado este activo. Esta temporalidad y este periodo de tiempo. Se podría hacer otra. Pero de momento, pues lo voy a probar aquí. Y así también igualamos lo que ya hemos hecho las pruebas en otros casos. Vale. Nos va a tardar un poquito. Dice unos 4 minutos. Vamos a ver si es así. Aquí ya vemos la nube de puntos. Cuanto más alto es el punto, más beneficio ha dado en ese periodo. O sea, de momento parece que hay opciones ganadoras. Vamos a ver cómo va realizando la optimización. Va a tardar unos minutitos. Lo que haremos es pasarlo a cámara rápida. Muy bien, creo que ya terminó. Aquí tenemos toda la nube de puntos. Y lo mejor es, como hay muchos en la zona alta, es mirarlo en los resultados. Ordeno por beneficio. Y vemos aquí un beneficio con un factor de beneficio de 1.79. A mí cuando supera 1.7, que ya es un bot con potencial. La reducción no es muy alta, pero sí que vemos que tenemos por aquí drawdowns con beneficios muy parecidos, que baja el drawdown y aumenta también el factor de beneficio. Entonces, a tener en cuenta, primero vamos a probar esta primera opción, que en los multiplicadores de Stop ITP, el número de operaciones está bien por 3 años. Vamos a hacer doble clic y así automáticamente tenemos el backtesting. Me pongo en gráfico y aquí tenemos el gráfico de esta optimización. Vemos que aquí se tira un periodo muy largo, pues en horizontal. Eso no me gusta. Así que volvemos aquí y vamos a probar otras opciones con menor drawdown, como esta de aquí, 6.48. Le lanzo la prueba y aquí en el gráfico tenemos. Vale, este si os fijáis ya, este periodo que era tan plano, va subiendo poco a poco, ya no es horizontal. O sea que mejora sin bajar mucho el beneficio y con un drawdown moderado, más moderado, que nos permitiría aumentar el riesgo. No me he fijado en ningún momento el beneficio. Estas pruebas están empezando en 10.000 dólares y en ese periodo de 3 años sube a 13.000. Pero sí que el drawdown es muy bajito y se podría apretar un poco más. Así que si nos vamos a los resultados de la optimización, podemos hacer una última prueba. Ordenando por factor de beneficio. Ahí. Y nos vamos arriba del todo. Y probamos alguno de estos que nos marca 1.82 de factor de beneficio. Una reducción bien. Esta reducción nos permite tranquilamente aumentar el lotaje, por ejemplo, a 0.3 según el riesgo que estés dispuesto a asumir. En mi caso. Y lanzar esta prueba. Y aquí vemos lo mismo, que lo que me disgusta un poco es este periodo plano, pero sí que duplicamos cuenta. Pasamos de 1.000 a 20.000 en 3 años. Y por lo tanto yo de momento, lógicamente me falta mucho trabajo, pero de momento me quedaría con la opción esta de aquí, que habíamos probado. Que si le lanzamos la prueba, vemos que va subiendo todo el tiempo y también duplica la cuenta, pero a diferencia de la otra que solo sube aquí, después también sigue subiendo más lentamente. Lógicamente podríamos buscar por qué en este periodo está más plano y ir optimizando, haciendo cambios. Esto solo es una operativa base que nos ha dado Gemini. Y realmente ahora sí que Gemini podemos decir que está al nivel de ChatGPT en cuanto a programación. La versión 2.0 era muy mala, la 2.5 promete. Y así que voy a seguir probando, testeando y ver el potencial que tiene. Bueno, Gemini 2.5 sí que ha cambiado las reglas del juego. Para quienes no sabemos programar o queremos automatizar rápidamente, esta IA es una herramienta increíble. ¿Quieres aprender a crear bots como este desde cero, paso a paso, sin programar nada de código? Pues entonces te recomiendo que te apuntes al curso Trading con ChatGPT a NIA, que aunque se llame ChatGPT tocamos todas las guías y trabajamos con las mejores. Está diseñado para que puedas dominar todo esto de forma práctica, accesible y segura. Te dejo el enlace directo aquí debajo del vídeo, también en pantalla y en el comentario fijado. Por cierto, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo, el trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.